¿Cuál es la canción que falta para cerrar con broche de oro? ¿Cuál es la canción que falta para cerrar con broche de oro? ¡Que se caiga! Eeeh! Eeehh! 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 Eeeh! Eeehh! Eeeh! El плох! Nega tibio no se blanca, como iniesta, como se lasca, son unos descalentados, hacen que toprezca, blanduzca, cuba fresca, eterno que nos siga y luzca, que los que les gusta se re-reiten, que los infantes ofcân en oferta, la gente nos ofenda presi y no sabe que hay libertad, si llega depresión estriba, da respiro y dejo que se bañe en el vagón de una ciudad. ¿Cómo me gustaría tener una vida alemán? Acostarme sin rezar y los ojos me ponderán Regresar y ir a cine, perderme la película Al tiempo que me importa, la vida se entula Nada real lo que pueda recordar, quiero caminar Si pensaré en lo que queda atrás, no tengo con qué pagar La felicidad, no hay más plazo, yo silbando y el mundo Allándose a pedazos 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 Regresar, esta relación mi querido reza Quiero trofeza, ahora con las sueltes Pa' presentármelo, pa' las rutinas Pa' no lo tenia, no hay que saberme Quiero encontrarme al diablo, borracho en un parque Y sin reflochar, tomarme unos cuantos de su parte Dicen que mi ropa es grande, en serio Es para quien quema nuestro choque Todos un millón Allándose a pedazos Yo silbando y el mundo Yo silbando y el mundo Yo silbando y el mundo Allándose a pedazos Yo silbando y el mundo Allándose a pedazos Yo silbando y el mundo Yo silbando y el mundo Allándose a pedazos Yo silbando y el mundo Si se la van para su estalla en la sala Yo voy con que ahorita Ahorita la rea que pueda recordar Si vas a, vas, te lo voy a dar Hoy con que la tenis tipo que O lo puedo verlo, pues me explico de lo que no tiene vez Para diablo de Salomán Yo no sé si me hice ni cortado No fue este día Vente, estoy durdando alegría Para no comprometer No te dichas, desde mi lo llevo A mi futuro Llegando a esa hora de las once Que me abrazo y diga Misión cumplida Me hace falta que me cada cutreallo Me quema la etapa 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 Si se acaba el camino Improvisamos Si ya no nos quieren Nos reivindamos Ya que ha preocupado por una casual maluca Y muchas cabezas son Pensadores que de tu cara Me rodeo Me rodeo A veces me descanso Cuando me comporto como lo que veo Soteando que me perseguían Y volaba en la frente Quiero aspirando con más finalencia Y hago lo que sé Quiero La manera en que mira su inocencia Tus intenses y venir Las consecuencias Quiero que no juzgues Por lo que tienes Hey! 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 Si se da para su estaca en la sala yo voy con mi auricular Si se da para su estaca en la sala yo voy con mi auricular Nos vamos a despedir con todo el macho que vino a ganarían aquí Ves a la gente que vino a ganarían con el cronírico Ahora sí, nos queremos ver que nos inúñen a todos Vamos a tratar de esa tonta que dice así Dos Ba, 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 ba.